A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así. A ver si es así, pero no voy a ir así.